Ahora solo me queda buscarme diamante, la respiración. No mirar a los mapas, seguir en mí mismo, no andar a ciertas calles, olvidar que fue a mí una vez cierto libro. O hacer la canción y decirte que todo está igual, la ciudad, los amigos y el mar, esperando por ti, esperando por ti. Sigo yendo a T.T. semana por semana, ¿te acuerdas de allá? Hoy hablo de fusiles despidiendo muertos, yo sé que ella me ama, es por eso tal vez que te siento ensusada. Aunque ahora no estás y se siente en la conversación, o será que tengo la impresión de la ausencia y de ti, de la ausencia y de ti. No quisiera un fracaso en el sabio delito que es recordar, ni en el inevitable defecto que es, la nostalgia de cosas pequeñas y tontas, como en el tumulto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!